Producciones FBS, la cámara oficial de los grandes eventos No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y eso dice para bailar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no de la plaza, perdón mis amigos, mi vendedoría de la Unión Americana, sí señor, zapatillas de paisanos. A mi fiesta lamentada del 25 de junio llegan todos mis paisanos, para ellos hay saludos, como dicen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Listo. Vamos avanzando con la música recha a la música caliente. Suena bonito. Gracias. 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 Listo. Gracias. Listo. ¡Gracias! 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 No lloré Si viste, el ha sentido serán Si viste, me anda buscando a ver ¿Por qué nací de manera real? Lo hacemos, dice Ya desde México De Linares, Nuevo León Desde México Señoras y señores, prepárense a recibir Una descarga de verdadera música norteña Buscadetes en México Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarme El día en que tú naciste Nacieron las todas las flores Y en la fila del bautizo Cantaron los ruides señores Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día no te dio Levantarte de mañana Mirarme y amaneciendo De las estrellas del cielo Quisiera bajarte vos Una es para saludarte Una es para saludarte La otra es para decirles que adiós Volaron cuatro palos Por todo día están las mudades Hoy por ser día del santo Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Y en la fila del bautizo Y en la fila del bautizo Y en la fila del bautizo Aquí es el hermoso lugarcito, bonito. Ah, la gente bonita, gracias, gracias por la invitación, gracias por el recibimiento, mi gente bonita, gracias por la comidita que estuvo bien buena hace ratito, compadre. Gracias, quiero agradecer al renacedor, hizo lo posible que llegáramos aquí, mi gente. Claro, sí, seguimos adelante. Felicidades a toda la gente bonita que está celebrando, celebrando al Santo Cristo Rey, orgullosamente, aquí está el Chichirco. Seguimos, seguimos, y le vamos a presentar todos nuestros temas, todos los corridos de películas, temas de amor y de sabor. ¡Órale! Sí, soy el diseño. ¡Va, va, va! ¡Gracias! 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 Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve que este que beba Que ya que sobra por tu amado Vuelve, vuelve esta indera Por lo pasado quedó tembloroso Esperando a que vuelvas conmigo Que hoy vendré cada noche de una Aunque sea creer mi castigo Oh, de plano me pase a la tumba Vuelve, vuelve, vente, grita Verá que sufro por los papás dolor Vuelve, vuelve, vente, grita Por lo pasado quedó tembloroso Salieron dentro a frutas Se oía el cantar de los gallos Y no nos hacemos morrer A los besos que bailan La fiesta se cerra En el rato del picario Su padre es que un consejo Mandó a partir, se arrestaba Y de ahí, voy bien, voy bien Corrí que la vida se acaba En las palabras de viejo Los besos hermanos pensaba Pero le dice a Fabián Daré un trabajo, se ve Que beba de este mes mal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no me ha llegado Nos vamos a divertir Cuando arrimaron al baile A bailar se dirigieron La muerte anda en la caída Ellos corazones hicieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Y de ahí, voy bien, voy bien Eran muchos los rivales Viejos rincones surgieron Rolando tras los camarones Abrieron todos el fe Así mataron los pobres Cuando los sacos al caído Un viejito solitario Y de esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como corazón, fortuna Va al baño de vez en cuando A visitar las tres bombas ¡Ale, me quedo, voy bien, si es! ¡Ale, me quedo, voy bien! ¡Ale, me quedo, voy bien! ¡Oiga, me quedo, por qué Están tan triste Pues como no, si me sobra razón Porque era como ver el que amaba Pero lo siento Me ha abandonado Por otro nuevo amor Como a las once Se embarca Plutita Se va a embarcar En un bosque de gato Y yo quisiera Formar en su vaso Y de tener que es una pegación ¡Sombre! ¡Sombre! ¡Ayúdeme que es! ¡Sombre! 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 A las once se embarca Lufita Se va a embarcar en un bosque de bajo Y yo quisiera formarle mucho vasco Y detenerme es una beca de dos No, no te atreventes por mí Aquí todos sigan un poco cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor Y la grasa del olor de su pueblo es posible En el jardín de la iglesia Que les amigo No, no te atreves por mí Aquí todos sigan un poco Y 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 aquí todos sigan un poco Que siento que los arreglan las flores, el amor de mis amores nunca más va a devolver. Los míos me preguntan por su madre cuando dirán que sus padres la dió de los libros. Y era que me hicieras una banda y darte que mereces, pero a mí no hay novedad. No te preocupes por mí, así todo sigue igual como cuando estabas tú. No te preocupes por mí, así todo sigue igual. Los panos de las paredes son tus formas. Cuando ya estás en este lugar, tu banda de baño está de la tuya. No te preocupes por el espejo. Ahora cada vez que no veo, tengo una figura como una sombra, como una de mis ojos. Unas arrugas que empezan a amenazar mi rostro. Un rostro que tantas veces, apariñaste tú. Quisiera que me hicieras mucha falta y darte que mereces, pero a mí no hay novedad. No te preocupes por mí, así todo sigue igual como cuando estabas tú. Se consigue hablar en mi rostro. Se sí hacerle de las paredes son las guardianes. Solo Neptune es decía. Las Donas, ¡A San def프ado, Pómino, Cristo Rey, aquí, en el Tecico. Quay, caja con tu. Es un intro. Bueno, sí. Bien... Bueno... ¿Sabes de mío por qué lloro, por qué te quiero y por qué te adoro? ¿Sabes que nunca te olvidaré, por qué no fuiste mi primera voz? Es la broma de las dores, recuerdo siempre de tus amores Flor y cantadora, fresca brisa, por tu sonrisa me haces soñar Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Y yo sufriendo y dicta mi liazo de secayo ¿Sabes que nunca te he olvidado, por qué no fuiste mi primera voz? Es la broma de las dores Recuerdo siempre de tus amores Flor y cantadora, fresca brisa, por tu sonrisa me haces soñar Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Y yo sufriendo y dicta mi liazo de secayo ¿Sabes que nunca te he olvidado, por qué no fuiste mi primera voz? Ahora viene que dice... ¡Dice! ¡Dice! ¡Acá la compra! ¡Acá! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 En un momento de celos maté, llegado de sentimiento y dolor. La fe burlaba mi obra y mi ser, de vida y mi corazón. Que está en el cielo, buscada de Dios, de allá de los altos que acaso me ven. Sabrá una igreja que tuve razón, sabrá cuando la dole. Veinte años que descendencia me den con gusto, hoy mi delito a pagar. Pero antes quiero dejarme también el que me sofrirá. Para justicia buscándome a mí, pasó mi tregua a saber la ocasión. De ver al otro que a mí soy feliz, que abrirle su corazón. Me dicen, eras el lindo por ahí, y me dicen, me anda buscando a ver. Por qué parte de manera legal, la que borró mi querer. Estos serán lindos amigos, que venían de patinier. Que por no venirse de aquí, probanlo a la seré. Ellos traigan dos caballos, uno de los oscuros y otro de ellos. Bienvenidos, por no venirse a mí y siempre a mi resurrección. Que la de Cannes 2, la galería också. Muy buena patria Para desplavar los hieles Y hacer los barrios de vía Más requiere dirse a José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que viene de haber venido Amarillo Y no me pongo Amarillo Es mi color De los huevos Tres grandes Imaginas El amor Para desplavar los hieles Y agarraron Adorándose En la ciudad Y en el mercado No ataron y se les fue Llegando en la oración Su madre la rezaba Se le abusó el aceite que a coserones tocaba Hay una pena trabada, como apuñalada en el pensamiento Como carcatada que se hace lamento, como si llorando se ríen así Es la vida pasada que siento, reforzada que me ha vencido así Mi pecado y mi muerte serás, conocer demasiado el dolor Y si das negaciones serás, soportamos años cada amor Porque acá no quisieras poder, olvidarte, ese viejo rigor Nadie hace que un grado perdido, y un grado perdido que me dio tu amor ¡Vale! 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 Mi cariño que le dio, se murió mi dedo, y quiero comprenderla Se secó la fuente, llenó la merviera, una madreseta también se secó Con cariño, con cariño, con cariño, con cariño, con cariño, con cariño, con cariño Y sin pensarlo también se abrió Mi pecado y mi muerte serás, conocer demasiado el dolor Amor Y las penaciones de final, con cariño, con cariño, con cariño, con cariño Y sin pensarlo, que quer advised, volver sequential El viejo respon, la vida haz frente a un trago de hielo, Diosito Camilo, Guerrero, tu amor. El único camino, los grandes llamas de la música de Otero. La música de Otero 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 La música de Otero